¡Suscríbete! Acaba de debutar América acá en la cancha del Pascual con derrota frente al Deportivo Independiente Medellín, frente a uno de los favoritos y mostrando trabajo, practicidad, rapidez, trabajo defensivo, trabajo en lo ofensivo, plan distinto en el primer tiempo, plan distinto en el segundo tiempo, para llevarse un triunfazo de acá ante 9.700 personas que asistieron a esta primera fecha frente a una América que de inicio jugó con Soto, con Escobar, con García, con Andrade, con Mina, con Paz, Portilla, Jader, Cardona, que era la novedad en la titular, Barrios y Adrián Ramos. Bueno, un Deportivo Independiente Medellín que como pasó en la quinta fecha, se llevó el triunfo con dos penales, incluso con el mismo anotador, con Edwin Cetré. El inicio del juego daba la sensación que América era superior en los primeros minutos, pero nunca supimos si era en el juego o en lo actitudinal o en el ímpetu, porque al minuto uno se encontró América con un penal desperdiciado por Adrián y en la siguiente jugada, en un rebote, en la segunda jugada, después de un tiro de esquina, se encuentra con el gol y ahí se va en ventaja. Pero arreglón seguido hubo dos avances, dos posesiones del Deportivo Independiente Medellín, hubo tres intervenciones del BAR en los primeros 20 minutos, que le dieron dos penales a Deportivo Independiente Medellín, uno de ellos en un error de Soto en el control, lo presionan, cosa que hizo Deportivo Independiente Medellín muy bien en el primer tiempo, con un pressing hombre a hombre, con un bloque medio y trabajó muy bien. Esta idea de Lucas González que me parece que hoy no funcionó, en el primer tiempo absolutamente nada, no fue fino el América de Cali, no funcionó el juego de posición, metiendo ocho o nueve hombres en campo contrario, hoy Deportivo Independiente Medellín salió a jugar en el primer tiempo y una vez se fue en ventaja, le tiró toda la responsabilidad en el segundo tiempo a América, donde solamente hizo dos tiros al arco, dos remates al arco, y hoy me parece que no fue funcional esa idea de tener la pelota para jugar, como diría Lillo, lo puse en mis redes sociales, como diría Lillo, no es jugar a tenerla, sino tenerla para jugar, y hoy no funcionó, Deportivo Independiente Medellín en su gran mayoría ganó los duelos defensivos y al final supo cerrar el juego, al final entró Ricaurte, entró Ponce, entró Ibargüen, entró Deiner Quiñones para cerrar el juego y lo supo hacer, y creo que es un triunfazo de Alfredo Arias en esta cancha, que ha ganado dos veces, en la fecha 5 y en el debut de los cuadrangulares, así que si el cuadrangular B se terminara hoy, hoy Deportivo Independiente Medellín sería finalista, en la próxima fecha será Clásico frente a Nacional, que perdió en Medellín frente a Millonarios, este América irá a visitar a Millonarios dentro de 8 días y dentro de 15 días a visitar a Nacional en el Atanasio, así que tendrá que recuperar estos puntos en los próximos dos juegos como visitante. Dejen sus comentarios, qué le gustó, qué no le gustó, cuál fue su mejor hombre de América en esta derrota 2x1 frente al Deportivo Independiente Medellín en el arranque del cuadrangular B. Un abrazo para todos.